La humanidad y el amor que tú le haces a mí Cada día intento ríe sobre un revólito Cada vez más vacíos que encien a tu piel Me aseguro por qué te miras Gracias el tiempo que me he mirado Y hoy me encuentro la forma De que te para siempre aquí me ha ayudado Y hoy me encuentro la forma Y hoy me encuentro la forma Yo me encuentro la forma Y hoy me encuentro la forma Te lo encuentro la forma De que te para siempre No te preocupes, no te olvidas, no es el tiempo que me quedas Y voy a encontrar la forma, que antes te he pasado, siempre allí a mi lado No te preocupes, no te preocupes, no es el tiempo que me quedas Pero dirás, vuelves a los jambes, nunca muy pronto, no hay rato que se cree Pero ya la vida, no es el tiempo que me quedas No te preocupes, no te preocupes, no es el tiempo que me quedas Antitud de la estrella Antitud de la estrella No te preocupes, no es el tiempo que me quedas No te preocupes, no es el tiempo que me quedas